Bienvenidos a la parte número 3 de la transformación de mi cuarto. Hoy vamos a hablar todo acerca de mi hermosa nueva cama y el tapete, que no lo alcanzan a ver, pero les voy a poner unas tomas bien bonitas. Necesito sacar mis notas en mi cuaderno hermoso que ayer hice, mis notas que ayer hice. De las primeras cosas que piensas cuando estás queriendo cambiar como que tu cuarto es definitivamente cambiar el edredón o las colchas y los cojines. ¡Familia! Hoy cumplimos oficialmente una semana de estar renovando mi cuarto. Hace una semana estábamos con todo el verde de la pared y adivinen qué. Ya llegó el edredón con los cojines y la frasadita hermoso. Les voy a dejar los datos de esta marca aquí abajo porque tienen cosas hermosas. O sea, si te ayudan a diseñar tu cama, ya saben todo el show. Estaba yo muy feliz con la marca que tenía antes, entonces volví a buscar a la misma marca. Solamente como que quería renovar el color. Entonces empezamos a ver diferentes cosas, diferentes opciones. Algo muy, muy para que a mí, que si tú eres igual de que eres muy visual, te va a ayudar muchísimo. Es que caché, me ponía como que diferentes muestras de cómo se iba a ver mi cama con estos cojines, con este color de sobrecama. Entonces ahí como que ya pude ir visualizando un poco cómo se iba a ver la situación y terminé escogiendo esta foto aquí. Cambié todo, sobrecama, bueno, sábanas, sobrecama, cojines, almohadas, todo hermoso y una frasadita. Así que me encantó. Y llegó el día en que por fin llegaron las cosas que pedí. Necesito mi cúter para poder... Tienen que ver esto. ¡Qué emoción! Ya me siento oficialmente una señora emocionada con esto. Ay, no, no, no. Sí, ay, no lo suavecito que está. Me muero. Vean la belleza, por favor, de estos cojines. ¡Guau! Entonces vamos a quitar todo lo viejo y poner todo lo nuevo. Oigan, Maricondo estuviera súper orgullosa de mí. Me encantó el edredón porque no es un color, no es blanco. No sé si ya se alcancé a ver bien aquí en la cámara, pero no es blanco y el otro no es café. Literal, este color es el que está entre medio del blanco y el color que tenía. Aparte este es más grande, entonces ya va a cubrir mejor. De hecho, una de las primeras cosas que compré para la renovación del cuarto fue un nuevo colchón que lo compré en Privalia y un nuevo box que lo compré aquí en una tienda de Hermosillo. Pero, híjole, este era como un lujo para mí. Yo toda mi vida había dormido en una cama individual, que es el tamaño como que más chiquito. Y mi cuarto alcanzaba un poquito más para estirar la cama, no tanto como para tener una cama enorme, pero sí como estirarlo un poquito. Es de la cama individual a la matrimonial, que fue la que compré. Hay nomás como 20 centímetros o una cosa así y pensarás que no es tanto. Pero a la hora de ya estar acostada, viendo la tela, te lo prometo que es una súper diferencia. ¡Ay! Y me encanta mi nuevo colchón. Hora de botar. Entonces, la sobrecama trae estas dos fundas que son para las almohadas como principales. Pero, ¿qué hago con las otras dos almohadas? ¿Las dejo con blanco o las pongo con este color mente que acabo de comprar? Acuérdense que los cojines son de esos dos, de bechecitos y rosa. ¿Se ve bien así? No, no, no. Es que neta. Esta no es, o sea, se llama fasadita, pero, oigan, es una colcha. O sea, esto está de que larguísimo y luego tiene muchísimas capas. O sea, ni siquiera es una telita. Es una colcha. No sé si me gusta con eso rosa ahí. Escogí esta sobrecama, que es como un color crema. No es exactamente blanco. Según yo quería blanco, pero es muy manchable. Entonces, es como un color cremito, un poquito más suavecito, hermoso, igual de delgadito, que tiene como unas texturitas hermosas. Las dos almohadas principales que son de la misma tela del edredón. Dos cojines que estoy enamorada. De hecho, no fueron la primera opción, como que se agotó la primera opción. Entonces, terminamos escogiendo estos que son casi el mismo tono del edredón, pero tienen como que unas motitas así hermosas. Están todos pachoncitos. Esta frazadita o colchita que le da ese toque como de revista a tu cama. Casi, de hecho, no la uso para taparme, para que me dure mucho tiempo. Estoy cuidando estas cosas nuevas de mi cuarto muchísimo. Uso otra colcha. Esta real la utilizo de decoración, como cual señora. Pero es un rosa hermoso. Está tejida, tiene unas motitas. No, no puedo con ella. Y batallé, como para saber dónde ponerla. Así como que yo, ¿dónde se ponen? ¿Cómo la pones? Pero está, ya alguna vez que está puesta en tu cama, se ve hermosa. Te tengo un hack buenísimo si quieres ahorrar un poco de dinero a la hora de cambiar tu cama. Y son los cubre cojines. Este es un cojín viejo que yo tenía en mi cama, o creo que era en la estancia de mi casa. Compras el cubre cojín, que son súper económicos. Los compré en SHEIN. Cuestan como 200, 300 pesos. Hay de muchísimos colores. Y ya no más se lo pones a tu cojín viejo y queda nuevo. Está muy, muy padre porque los puedes lavar. Hay de muchísimos así como que texturitas y así. Casi todos son como de un tamaño estándar. Entonces seguro encuentras algún cojín al que le vaya a quedar tu nueva funda. Y de hecho yo este como que no me había gustado mucho. Lo sentí como muy cafezoso y así. Pero una vez puesto, se ve espectacular. Y es una excelente manera de mantenerte dentro del presupuesto. Si quieres cambiar todos tus cojines o quieres como que echarle algo a tu cama, esta es la mejor manera de hacerlo. Comprando cubre cojines. Hoy es... ¿Qué día es? 9 de mayo. Y me acaba de llegar una caja enorme de leche en MSA tiene en el piso porque la puse en la silla y se cayó. Estoy segura, segura que es un pedido que hice hace muchísimo. Bueno, no mucho, pues, pero ya saben. En el internet los tiempos pasan demasiado lento. Es un tapete más chiquito. De hecho es como ese tapete que está aquí. Que yo lo pedí pensando en que no iba a pedir un tapete muchísimo muy grande. Pero sí, también le piden un tapete muy grande. Entonces ahora tengo dos tapetes. Entonces vamos a hacer un pequeño unboxing. ¿Cómo se abre? Está mega difícil de sacar esta caja. Ok. Ok, una carta, un sticker. Sí, pedí un vestido verde, una blusa blanca y una camiseta negra y blanca. Ay, sí, también pedí un plato. Y aquí está el tapete. Según yo, sí está súper chiquito. La verdad, yo creo que sí va a estar muy, muy chiquito. Pero pues igual me llevo la sorpresa. Vean qué bonito. Me encanta este print. ¿Cómo están? Mi idea es que vaya de este lado de la cama. Entonces. Sí está súper, súper chiquito, pero queda perfecto para ese espacio de la cama. Miren. Entonces aquí está el cuarto. Y aquí está este runner. Pero bueno, sirve ahorita mientras pongo el tapete grande. Porque una vez que tenga el tapete grande, ya no va a servir porque el tapete grande va a cubrir todo el cuarto. No pasaron ni 24 horas real. Y llegó el tapete que ya estaba esperando. Ya llegó el tapete enorme, gigante, que cubre casi todo el piso de mi casa, que no me dejaron cambiar. Mi idea original era que quería cambiar el piso de mi cuarto. Quería como que poner algo muchísimo más liso y diferente. Pero no me dejaron porque como que algo a hechos no me dejaron. Entonces dije, bueno, un tapete que cubra casi todo el cuarto es la siguiente opción. Tenemos que hacer. Me traumé porque el primer paquete se tardó de que dos semanas en llegar y luego este tapete más grande se tardó de que menos de una semana. Literal. Ahora lo que tengo que hacer es extender mi cama y vamos a subir el colchón y subir el box porque este tapete es de casi todo el tamaño del cuarto. Entonces siento que sí va a ser un pequeño desastre. Pero, ok. Ya levantamos, ya quitamos el box, levantamos el colchón, el mugrito este de todo bebecito, ya se va. Ay, me gustaría mucho barrar y trapear. Esto es un trabajazo. O sea, estoy de que sudando. Pero vean qué cool se ve. Yo pensé que iba a hacer como que muchísimo más... Iba a ocupar más espacio en el cuarto, pero no. Miren, o sea, aquí lo pusimos más salido que allá porque pues allá nunca estoy, allá no se ve y así. Entonces aquí le dejé como que está echado para acá, pues vaya. Y aquí me encantó que bastante sale de la cama y todavía me quedó un espacio aquí y para cuando haga tipo todos los videitos de acá se ve padrísimo. Pero tengo espacio para la silla, para las macetas. Igual la otra maceta tiene su espacio sin el tapete. Ay, no sé. Y lo puse como que les gusta. Poquito más de la mitad de la cama. Entonces quedó súper bien. Ay, no, no, no. Nunca había tenido tapetes en mi vida. Nunca me los habían dejado tener tapetes porque acumulan polvo y éramos alérgicas de chiquita y así. Entonces ahora sí. Estoy demasiado feliz, ¿ok? Entonces ahora empezar a atender la cama. Espero que les haya gustado este video. Esperen la parte 4 porque es cuando ya va a llegar el león y las lámparas. Y ya el último video va a ser el gran room tour con todos los pequeños detallitos y cosas y así. Bye, familia.